Muy buenos días padres y madres de familia de cuarto grado, sección A y B del Centro Escolar de Yucoyquín. Les saluda Candido Gómez, el maestro de educación artística. Una vez más por acá, haciéndoles un pequeño video para que ustedes puedan realizar esta actividad en esta semana que viene. Primeramente decirles que siempre vamos con la Unidad 1, Inclusión Artística y Nuestro Entorno. Contenido. Las combinaciones cromáticas, ópticas en la técnica del puntillismo. ¿Qué puntillismo dirán ustedes? ¿De qué nos quiere hablar el profe? El puntillismo es una de las técnicas muy bonitas y fáciles de utilizar en lo que es la rama de la plástica o la pintura, ¿verdad? Vamos con la sección número 3, sección número 1. Los colores y el puntillismo. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué voy a saber dicen ustedes para iniciar esta actividad? Pon mucho cuidado y lee también tu guía, que ahí te aparecerá esto. La combinación cromática hace referencia al círculo cromático, donde se pueden identificar los colores primarios y secundarios y terciarios. También ahí podéis identificar los colores cálidos y los colores fríos. Los colores cálidos son aquellos más encendidos, más brillantes, más brillantes. Y los colores cálidos son los más opacos, los más tristes, por decirlo así. ¿Qué es el puntillismo? Es un estilo pictórico que consiste en hacer un dibujo o pintura mediante puntos o puntitos. ¿Qué materiales utilizaremos? Diferentes vegetales, trozos de papel cerrofán, amarillo, rojo, azul, hojas de papel layer o cartulina blanca, cortadas en tamaño oficio, pintura acrílica, amarilla, roja, roja, azul, hisopos, lápices, bandejas, borradores y trozos de tela para limpiar. ¿Qué paso voy a seguir? Ojo, ¿qué paso vas a seguir? Uno, coloca en el centro de una mesa un vegetal. Obsérvalo cuidadosamente la forma y los colores. Con los colores primarios, rojo, amarillo y azul, combina para hacer colores secundarios. Ejemplo, rojo, amarillo, rojo y amarillo da azul, da verde, etc. En una página de papel bomb, dibuja el vegetal que tienes en la mesa. Utilizando hisopos, empieza a hacer puntos de color. ¿Qué le darás a la verdura o a la fruta? Hasta que hayas llenado de puntitos hechos con hisopos. Toma una fotografía mientras lo haces y con el dibujo terminado. Y eso me lo envías y te servirá como evidencia de que sí estás trabajando y aplicando la técnica que se te ha recomendado. Seguidamente te voy a explicar más o menos cómo se trabaja el puntillismo. Pero antes, aquí en la guía aparece la parte de final. Un pequeño ejemplo. ¿Cómo aplico lo aprendido? Observa cuidadosamente su vegetal previo al dibujo. Complete su ejercicio siguiendo la técnica de puntillismo. Mezcla y ordena los colores a utilizar. Deja limpia su área de trabajo al finalizar su ejercicio. Por ahí aparece un vegetal. Ahí lo van a ver ustedes en la guía cuando la manden a imprimir para que lo puedan elaborar. Este es como un ejemplo, ¿verdad? Lo que no es palabra de Dios. Ustedes pueden hacer el vegetal de su preferencia o la fruta de su preferencia. ¿Ok? Ok, vamos a lograr un dibujo sencillo solo para muestra de cómo elaborar la técnica del puntillismo. Ok, vamos a lograr un dibujo sencillo solo para muestra. ¿Veanlo ahí? ¿Veanlo ahí? ¿Veanlo a hacer el ejemplo? Una pequeña idea, ¿verdad? Como les digo, el dibujo puede ser variado, libre. ¿Ok? Ok, ya casi terminando. Y así más o menos les va a quedar la técnica del puntillismo, ¿verdad? Un mosaico de colores. Ustedes pueden utilizar muchos colores. Lo hice con plumones, con pilot, porque la mayoría de ustedes no tienen acuarelas ni pintura. Así es de que lo van a hacer con colores o con pilot o con los mismos lapiceros. Incluso con el mismo lápiz de carbón le pueden servir. Así es de que ahí está. Esa es la idea, ¿verdad? De que ustedes trabajen muy bonito esta próxima semana, esta semana que iniciamos. Así es de que no olvides de las medidas de bioseguridad. Usar mascarilla cuando salgan, cuando hay algún mandado. ¿Qué más? Lavarse la mano constantemente con agua y jabón antes y después de ir al baño, antes y después de comer y a cada rato. ¿Qué? Trabajemos bien. Lo van haciendo muy bien hasta ahorita. Lo van haciendo perfecto. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!